¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, no te muevas y mírame Voy a iniciar el análisis Vas a sentir como un cosquilleo Ahora ajustaremos la óptica y las demás lecturas sensoriales Mira estas dos pantallas, muy fijo Como si estuvieras en el oculista ¿Y voy a tener que hacer todo este lío de la calibración cada vez? Claro que no Pero la espera no vale Dame dos minutos más y verás lo que el análisis de Neuro puede hacer Un segundo, tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor Bien, todo listo Primero tenemos que probar tu perfil Te daré una Neuro para tu vister Puedes usarla para conocer el editor A ver, ¿cuál podríamos...? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos Aparte no tardará mucho Tengo algo aquí Debería ser perfecto Pues dale Primero te voy a dar la versión adaptada para que te acostumbres Luego pasaremos al modo edición Sumergiendo en... Oye, ¿te interesaste esta mierda? Así que a pesar de los bugs que pueda tener el juego, está bastante bien la propuesta Tengo que decirlo El plan es fácil No hagas nada raro Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la Neuro a esos pinches locosones del estudio Lo capto Y recuerda Vamos con todo Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina Vamos, entra Vamos, entra Respira lento y profundo Tus niveles de adrenalina y cortisol se dispararon Pero el soft activó los bloqueadores hormonales No pasó nada Estás bien Ok Ha sido intensito He sentido el dolor del tipo Su estrés Su esperanza Esperanza Mezclada con otra movida Quizá tomó un chingo de estimulantes Estarás bien Ya tengo todo preparado Pasemos al modo edición Uy Interesante Ahí, ¿eh? A ver ¿Qué se viene? Cortaré el enlace a la matriz sensorial del grabador de la Neuro Podrás ver todo sin problema Tienes toda la escena En el modo análisis tienes el control total de la cámara Puedes moverte, acercar o alejar la vista, lo que quieras Como si fuera tu propio mundo Entonces, en el modo análisis Controlas la reproducción y puedes pausarla cuando quieras Ah, ya Vale, vale Y luego usas la consola para quitar la pausa Inténtalo El plan es fácil No hagas nada raro Entras, tomas el mocho o abres Modo de reproducción Gancha y le vendemos la Neuro a esos pinches locuales del estudio Lo... Capto Orgásmico, ¿no? Pero no es todo Puedes acelerar las cosas o rebobinar lo que quieras Pruébalo Rebobina todo hasta el principio Bien, chido Ahora adelántalo rápido El plan es fácil No hagas nada raro Entras, tomas el mocho O abres cancha y le vendemos la Neuro a esos pinches locuales del estudio Bien También puedes reiniciar la grabación Eso te llevará justo al principio Hazlo Esta es la parte divertida Esta es la razón por la que estás aquí En el modo análisis puedes ver e incluso escanear detalles del entorno que grabó la Neuro Enfócate en el arma en la que el amigo le da a este pendejo al principio Ahora escanéala El plan es fácil No hagas nada raro Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la Neuro a esos pinches locuales del estudio Lo capto Y recuerda Vamos con todo Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina Vamos, entra Eso, ahí mero Ah, bueno Sigamos A ver, al tiro En el modo análisis puedes detectar conversaciones y ruidos del entorno que pudo haber captado el grabador Esta tech graba todo Hasta el último detalle Incluso sonidos e imágenes que no se pretendían grabar Para ver las fuentes de las lecturas sensoriales grabadas, cambia la capa de sonido del editor Inténtalo ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos Mierda Malditas pendejas Busca provisiones Yo me encargo de la caja ¿Por qué no me chupas la verga? ¿Qué tal? Alucinante En serio Es como si todo pasara justo al lado Así funcionan los implantes de grabación de la neuro Captan todos los elementos del entorno Luego, un editor los modifica y los hace resaltar Sigue probando el sonido, explora un poco Cuando te borras, pasamos a otra cosa A veces se pueden analizar capas extra en lo bruto Cosas que captó el cyberware del grabador ¿Cómo qué? F tiene ópticas, Kiroshi, que captan ondas infrarrojas O sea, que en su grabación tendrías que poder detectar lecturas térmicas Mola, mazo Esperemos a que este tipo golpea al idiota del mostrador También puedes escanar personas Acércate a esa chica herida e intenta escanarla Ah, mire Sigamos con algo más Salta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista Ya, o te juro por Dios que te reviento Ya, o te muero la cabeza Lo ves, le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba Pero tú sí, aquí viene mi parte favorita del juego ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad Seguro que capturó a nuestro tirador Lo verás en un segundo La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado Regresa cuando la pantalla está en el campo visual del chico Escaneala ¿Su propio chumba lo atoró? Es posible que lo tuviera planeado Un aneuro como esta debe valer una buena suma de payuca Los fanáticos de la neuro pagarían una fortuna por ver una muerte de verdad En fin, si viste suficiente, pues ya llégale Sería genial tener este tipo de conchola Increíble, ¿no? Es una pena que las neuras que hacemos solo sirven para hacerse una pinche paja En fin, ¿todo listo para ver tu grabación? No sé Vamos a hacer una pausa Todavía me siento como ese tío Cuando... No puedo más V, no tenemos tiempo Aguanta, por favor Vale, vale, adelante Necesito que D-Bag se conecte Ah, chinga, chinga, ¿quién? Una Netrunner de mi equipo Especialista en seguridad Ella me dirá que tengo que buscar No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema No es lo que acordamos, eh Judy, D-Bag es una pro Discreta de cojones Puedes confiar en ella ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? Judy, por favor Nunca te pondría en peligro Lo sabes muy bien Bueno, V Llamativo Y empezaremos Eh, V ¿Qué hay? D-Bag Mira, tengo una grabación del Kompeki Plaza Una neurodanza ¿Kompeki? Ah, me lo imaginé ¿No estás solo? D-Bag, eso es lo de menos Tú céntrate Necesito que me ayudes No tengo ni zorra de qué buscar Cuando esté dentro Vale, te llevaré de la manita Conectando a tu equipo Me tienes que dar acceso Abriendo el puerto 1779 Protocolo de seguridad Bien, estoy dentro Deberías estar recibiendo mi solicitud Ya Lo tengo ¿Lista? Un milisec Vale, conexión confirmada Ahora un hielo rápido temporal Y listo Cuando quieras Dale caña, Judy Mmm Vale, V Abre bien los ojos Hay que averiguar Dónde guarda el relic Ya chicos Yo creo que lo vamos a dejarlo Hasta aquí por ahora Vale Ahí vamos a continuar En el próximo capítulo Para que no se haga tan largo Obviamente el video Para ir sacando por día ¿Me entienden? Así que Vamos a ir avanzando De a poco a poco ¿Ya? Así que vamos a darle primero A guardar la partida Para así que no lo deja Ah, carajo ¿Qué? Ah, carajo Parece un porcacho De carne Follable Evelyn Ella He notado su miedo Pero supo controlarlo Rapidísimo He dicho que no Esto me va a costar la vida Entonces morirás Por una buena causa Pero yo Escucha la conversación V Puede que sea importante Dice ¿ Всerray Nueve ¿Viste? ¿Eso? ¿Viste? ¿Viste? ¿Tú tendrán que buscar algo, si cierra? Pareces un buen cacho de carne follable. ¡He dicho que no! Esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Pero yo... Oigo un zumbido. ¿Ventilación y refrigeración? ¿O servidores? Tiene que ser eso. Algo tiene que controlar, tanta pijadita. Un minuto y enseguida estoy contigo. Enseguida estoy contigo. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Tiene un interés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor los riesgos que ha... Un anciano cansado, sin visión. Que cree que nada cambiará. Y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita irrompible. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. ¿Vos escucharás? Saburo es un despota Zenir. Completamente desconectado de la realidad. Atrapado en una visión antideruviana de un mundo que ya no existe. Que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo en los últimos 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Por favor, lee atentamente la documentación. El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. Es suficiente. ¿Has oído eso? La docu del Relic está por aquí. Búscala. 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 Búscala.